Chicos, capítulo número 2 Recuerda, este video hace parte de un stream de mis recomendados en Twitch Ay, le suena la pancita, tiene hambre Wow, puedes contestar wow, como un perro Dije que ella iba a ser cruel Dije que ella tenía algo que me hacía sentir miedo Como que no creerle mucho No, Pochita no está muerto, está dentro de ti Ahí está, el alma de... Me confunde Wow, como que ya la amas O sea, no lleva nada conociéndole ya la ama Ay, que fácil eres Cualquiera se enamora si te mantiene Pero así está bien sangrienta No, él está pero enamorado O será el hambre Ahora se enamora más porque ya descubrió que sí Que efectivamente ella podía olerlos a ambos Y adentro estaba el demonio Ay, no Ay, pa' que le cucharé Modo coqueto Él está por dentro Uno como yo, que le gusten como yo El que le gusten así No, 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 no Ella lo está haciendo como para manipularlo Estoy segura No, ella dice que le gustan los hombres como él Pero es solo manipulación Es para tenerlo literal como un perro ahí Y lo tiene así A hacer el acto Sí, vamos así Vamos a hacer el acto Vamos a tener A tener Tan, 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 tan Todos somos Denji El frutifantástico Ay, no Ella está coqueta Solo para ir Ay, no Para tenerlo como un bendito perro Y soy yo Ella tiene novi Y soy yo Oya, pero espere ¿Cómo así? Porque lo está golpeando ¿Qué? ¿Él quiere que renuncie? Es porque le También le gusta a la señorita Maquina ¿Dónde le pegó? Uy Yo no soy hombre Pero eso debió doler Vamos Rubiecito ¿Cómo se llama? Neji Deji El demonio de las bolas Vino por sus bolas Y aparte se me alegra Que se están entendiendo Por lo menos me da satisfacción De que le demostró Que él también era fuerte Y no es cualquier idiota Claro Él nunca había comido Nada bueno Me opuesto Lo va a juzgar A ver si sirve o no Ay, que odioso suena eso Odioso porque Él no lo hace Con buena intención Sin miedo lo mató Cuando me transformo Sufren mucho Prefiero hacerlo así Lo que pasa Es que él ya tiene experiencia Matando demonios Entonces para él Eso es fácil Ay, pero lo mató Cumplió con matarlo ¿Para qué te pones con qué? Tienes que hacerlo sufrir No quería asociar A la revista Es porno Muy bueno Porque miran las bubis De la señorita Maquina Este chico Está bastante deseoso Sus melones Compañera Creo que las dos dijimos Al mismo tiempo Compañera Ay, pero qué guapa Ay, los melones Encantado porque le dio melones Me encanta el pelo de ella Granuja Ay, me encanta Me cae muy bien ya ¿Leyeron? La cuestión es ver Cómo vamos a nocearlalas Tienen sangre morada Bueno, no me aterra tanto Como cuando Ahorita vimos la roja Esta chica De verdad Tiene mucho power La cuestión es ver Adiós